Con el objetivo de mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos, la Dirección de Servicios Públicos de Sinacantepec rediseña 19 rutas, distribuidas estratégicamente en todas las comunidades del municipio, lo que permite optimizar los recursos materiales y el capital humano. Además de estas rutas, se realizan recorridos por los principales mercados y tianguis para recolectar los residuos orgánicos y con ello evitar focos de infección y enfermedades. Aunado a ello, rehabilitamos espacios públicos de recreación, panteones, jardines, habilidades principales y luminarias. Ayúdanos a mantener nuestro municipio limpio. Para quejas o sugerencias, comunícate al 1-90-3882. Sinacantepec, valor que da resultados.